Con el auspicio de Ecomaderas Tienda y Farmacia Quellón Farretería Carlitos El Quellonino.cl Cable Sur Nueva App Canal 2 disponible en Play Store Presentamos Canal 2 Noticias ¿Cómo están? Un gusto de este lugar. Los comenzamos con muy buenas noticias para el ámbito de la educación pública. Queremos contarles que en los primeros meses del año 2021 comenzaría la construcción de la nueva escuela José Santos Lincomán de Compu, un establecimiento esperado por la comunidad, ya que el anterior fue destruido por un voraz incendio en el año 2013. El Consejo Regional, queremos contarles que aprobó la integridad de los recursos. Con esto ya se da el visto bueno para la adjudicación de la construcción y la ejecución de esta anhelada obra. Más detalles vamos a conocer en esta primera nota y de esta forma comenzamos nuestro informativo. Era el paso más esperado en el último tiempo por la comunidad de la Escuela Rural de Compu. Se trata de un aumento de presupuesto por el orden de los 364 millones de pesos que deja esta futura obra con un monto total de 1.667 millones de pesos, recursos provenientes del gobierno regional y que permitirán por fin construir la nueva escuela José Santos Lincomán de Compu. Los recursos fueron aprobados por unanimidad en el Consejo Regional y con ello se levantará nuevamente el establecimiento educacional que fue destruido en su totalidad por un incendio en el año 2013. Los niños y niñas estaban en container, en situaciones difíciles, pero seguimos trabajando para tener obviamente un nuevo establecimiento que sea más digno para ellos y un trabajo de nuestro equipo de planificación, la Dirección Regional de Arquitectura y también de la mano con la comunidad escolar, con todo el equipo de la Junta de Vecinos, Centro de Padres y también la comunidad indígena llegamos a que pasara en el Pleno del Consejo Regional el aumento de los recursos de 1.300 millones a 1.691 millones para que así el proceso de adjudicación siga adelante. ¿Qué sigue ahora? Ahora todo el proceso de adjudicación va a tomar razón a Contraloría, después de eso ya serían los convenios y los contratos para que empiece las faenas en el sector de Compu, que sería el primer trimestre del 2021. Este estándar de calidad es buenísimo, es similar a lo que estamos ejecutando en Coinco, que lo sacamos también con la Dirección de Arquitectura. Una vez adjudicadas las obras, se espera que durante el primer trimestre del año 2021 comience la construcción de la obra cuyos montos ascienden a un poco más de los 1.600 millones de pesos. Actualmente la Escuela José Santos Lincomán de Compu registra una matrícula de unos 30 alumnos aproximadamente. Una vez finalizado el nuevo establecimiento, se espera que esta capacidad aumente a 50 alumnos distribuidos en cursos de prebásica y básica. Sin duda son muy pero muy buenas noticias que siguen fortaleciendo la educación pública en nuestra comuna. En otras informaciones, pese al COVID-19, la Feria Campesina de Quillón continúa funcionando, eso sí, ahora con protocolos higiénicos para evitar la propagación del coronavirus. En esta oportunidad es para que la población pueda comprar hortalizas frescas producidas en los sectores rurales de nuestra comuna. Más detalles de esta feria, cuándo se va a realizar la próxima, lo conocemos en el siguiente informe. Con controles de temperatura, datos y alcohol gel al ingreso como medidas de higiene ante la pandemia, la Feria Campesina de Quillón continúa funcionando en el sector de la Plaza de los Caciques con una gran variedad de hortalizas frescas de los sectores rurales de la comuna. Este importante punto de venta para la agricultura familiar campesina se ha venido desarrollando desde hace años y debido a la pandemia se han reforzado sus medidas higiénicas. Yo estoy muy contenta de que se haya reorganizado ya la feria, porque igual teníamos muchas cositas para vender. Todas mis compañeras estábamos los mismos y no teníamos más dónde vender. ¿Cuál es la invitación para la gente? Yo le invito a la gente que venga a comprar verduras frescas de todo, huevos, acelga, lechuga, cilantro, todo fresquito. ¿Y lo puede hacer de manera segura? Segura, sí. Claro, portando su bolsita, el uso obligatorio de mascarilla. Sí, venir con mascarilla, con su bolsita y la distancia también. Buenos días, mire, nace principalmente por los usuarios, por los agricultores en el año 2018, ya mediante reuniones, reuniones con comunidades indígenas que tomaron decisión sobre poder ver la posibilidad de que exista una feria, ya como que existía en otros lados, en otras ciudades. Entonces, copiaron esa idea, poderla replicar acá en la comuna, se habló con distintos entes, que en este caso es INDAP, se habló con los representantes de las comunidades, de sectores, representantes de agricultores también del caso Provesal, ya, y también después se hizo una reunión con el alcalde, después ya de ese año se estableció, más o menos en el mes de octubre, la primera actividad en relación a una feria. Con carpas y mesas nuevas, la feria continúa funcionando y permite a los pequeños productores agrícolas vender estos productos frescos y a la comunidad de Quellón acceder a hortalizas producidas en esta tierra de manera natural. Muy contento de retomar nuevamente esta feria, nosotros hemos venido ya trabajando largo tiempo con ellas, pero también fomentar el comercio, que se ha ido muy deprimido con esto de la pandemia, y sobre todo ya han sido afectadas. ¿Directamente? Directamente, entonces los invitamos a que vengan a consumir, vamos a continuar con la feria, va a haber una próxima feria en los primeros días de diciembre, y también antes de la Navidad vamos a tener feria, y antes del Año Nuevo, para que puedan consumir los productos locales. ¿Y los precios son...? No, los precios son muy bajitos, porque aquí no hay intermediarios, es del productor a usted como consumir. Bueno, la importancia que tiene es que nosotros tenemos mucha mercadería en los productos, en las casas, trabajamos los huertos, trabajamos mucho la hortaliza, esta idea nació hace dos años ya de que se empezó esta feria, y ha resultado, ha resultado muy bien, hemos tenido muy buena clientela, traemos productos frescos, orgánicos, que acá la mayoría de la gente trabaja con puro orgánico, mucha hierba medicinal, hortalizas, y todo fresquito desde el campo a la ciudad. La feria es parte del trabajo que realiza el Departamento de Desarrollo Económico Local del municipio, junto a las oficinas del PDTI y de Prodesal, gracias a una alianza con INDAP. Además de hortalizas, en esta feria campesina usted podrá encontrar artesanía tradicional chilota, todo lo mejor de los campos de Chiloé, directamente a la ciudad. Vamos a otras informaciones de la provincia de Chiloé y la región que han marcado la pauta informativa en el ámbito político, ya que la tarde de este jueves, Fernando Borque presentó su renuncia al cargo de gobernador provincial de Chiloé. 32 meses estuvo al mando de la gobernación y, según indica, la decisión tendría un índole personal. Fernando Borque, militante, rehen y gobernador de la provincia de Chiloé, comunicó este jueves su renuncia al cargo. En un punto de prensa, ante periodistas, hizo un balance positivo de sus 32 meses de gestión, que fue siempre en terreno, según indicó. Borque dijo que su salida es una decisión netamente personal. Sí, muy buenas tardes. Les agradezco que estén aquí en esta actividad. Quiero contarles que en mi última actividad oficial, como gobernador de la provincia de Chiloé, quiero agradecer a todo el equipo que me ha acompañado. Yo hoy día presento anuncio que he decidido presentar mi renuncia al cargo como gobernador de la provincia de Chiloé a partir de mañana viernes. Agradezco al presidente de la República, Sebastián Piñera, por la confianza depositada en mi persona para estar 32 meses como su representante en el archipiélago. Esta es una decisión netamente personal y la cual tenía planeada desde que asumí en el cargo el pasado 12 de marzo del 2018, cuando renuncié a ser gore de la provincia de Chiloé, de la región de los lagos. También quiero agradecer especialmente a mi familia por acompañarme en este importante desafío, a mis colaboradores, a los servicios públicos y a funcionarios de la Gobernación Provincial por su desempeño profesional para sacar adelante diferentes iniciativas en beneficio de nuestros habitantes de Chiloé. Por mi parte, tarea cumplida. Me voy conforme en haber aportado todas mis capacidades en el bienestar de mi querida isla de Chiloé, especialmente por las personas de zonas apartadas, sectores rurales e islas, reviviendo la verdadera minga social. Muchas gracias, estimados vecinos de Chiloé. El ahora ex gobernador Fernando Orques estuvo al mando de la provincia de Chiloé durante 32 meses desde que asumió el cargo el pasado 12 de marzo del 2018, destacando algunos de los proyectos que se ejecutaron durante su mandato, entre ellos la unidad CIA de Carabineros, la Oficina Provincial de Obras Hidráulicas, la Delegación Exclusiva de la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros. Ahí escuchábamos las palabras del ahora ex gobernador provincial de Chiloé, Fernando Orques. Durante la jornada de este viernes, el presidente Sebastián Piñera nombró a Pedro Andrade como nuevo gobernador de Chiloé. Don Pedro Andrade se desempeñaba como jefe provincial de educación. Vamos a escuchar sus declaraciones a minuto de haber asumido este importante cargo en nuestra provincia. Bueno, primero que nada, uno destacar un par de cosas antes a lo mejor de entrar en la materia propia que nos convoca. Es una, agradecer la gestión y el trabajo realizado por el ex gobernador Don Fernando. Muy bien, y soy recibe con sus palabras en considerarlo un amigo. Y reconocer en estos 32 meses que estuvo a cargo la provincia de Chiloé el esfuerzo y el trabajo que realizó y el empeño que le puso, porque me consta de donde estaba yo, del Departamento Provincial de Educación, de todos los esfuerzos que hacía a diario para tratar de sacar adelante toda la problemática que nos ha afectado principalmente en los últimos tiempos de Chiloé. Así que agradecer la confianza que ha depositado nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, en depositar en mí la confianza de ser gobernador del archipiélago de Chiloé, una provincia a la cual quiero mucho. Soy de acá, toda mi vida he vivido en Chiloé, oriundo de la comuna de Chonchi. Así que vengo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ponerle lo mejor de mí para que ojalá sigamos trabajando como gobernación por el bien de nuestra gente. Ojalá que podamos continuar en el camino que está empezado, ojalá podamos mejorarlo, ojalá podamos tener las mejores relaciones principalmente con todos los jefes comunales de las diez comunas que integran nuestra provincia para que así nuestro trabajo, del ámbito que estamos, forma unida y mancomunada, vaya en beneficio de quien más nos necesita, principalmente en este tiempo de pandemia y principalmente en la última noticia que hemos tenido de que aparte de la comuna de Chonchi que la tenemos en cuarentena ya por un mes, se le sumaron cuatro comunas más. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que hoy día el desafío urgente y prioritario seguramente va a ser abocarnos a eso, abocarnos a trabajar, porque las cuarentenas no son una buena noticia para las comunas. Ahí estaban las declaraciones de Pedro Andrade Pérez, asumido como gobernador provincial de Chiloé, quien también presentó su renuncia fue la Ceremi de Gobierno Ingrid Chetino. Su renuncia se da en menos de 24 horas desde que el gobernador de la provincia de Chiloé, Fernando Borges, también diera a conocer públicamente su renuncia al cargo en el momento en que argumentó que su decisión era de índole personal. Vamos a escuchar entonces las palabras de la hora ex-Ceremi de Gobierno Ingrid Chetino. Bueno, primero que creo que hoy día la gente nos pide transparencia y por eso he decidido dejar el cargo de Ceremi de Gobierno, porque el proyecto político de REN es muy amplio y quiero ser parte de ese proyecto político, pero desde otra mirada, con mayores libertades y así evitar, ¿no es cierto?, susceptibilidades, porque hoy día las personas quieren transparencia en las autoridades y yo creo que eso es fundamental, o sea, trabajar por un proyecto político, no desde el gobierno, sino que fuera del gobierno. Bueno, es lo que yo manifiesto, que hoy día yo quiero sumarme a un gran proyecto político de REN, estar dispuesta, ¿no es cierto?, de poder aportar desde mi experiencia política, desde mi experiencia como funcionaria pública, desde mi gran experiencia que he tenido durante todo el desarrollo de mi vida en terreno, apoyando en primera instancia, ¿no es cierto?, la candidatura de muchos amigos y amigas, ya sea candidato a alcalde, concejales, hoy día los constituyentes. Quiero ser parte de este proceso que sin lugar a duda es relevante e importante para nuestra región y para nuestro país. Y desde la Ceremi de Gobierno no se puede hacer, porque nosotros como gobierno, ¿no es cierto?, hay un plan, hay que trabajarlo y además que, como ya lo dije, es un tema de transparencia, para estar tranquila, para tener la libertad necesaria, para poder actuar y no tener, ¿no es cierto?, problema o en realidad sensibilidades. Escuchábamos las palabras de la ahora ex Ceremi de Gobierno, Ingrid Chetino. Ambas autoridades de gobierno en la región de Los Lagos, tras su renuncia a su cargo, agradecieron a sus colaboradores, quienes los acompañaron en los difíciles momentos que les tocó enfrentar, tanto durante el estallido social como la pandemia del coronavirus. Así que, con esa información, nosotros hacemos una pausa comercial y en la vuelta continuamos con más noticias que marcan la pauta comunal, provincia, regional y también nacional, aquí en Canal 2 TV Quillón. Estamos de vuelta después de la pausa comercial, continuamos con más informaciones, aquí en Canal 2 TV Quillón. Recientemente, en un consejo municipal, de manera extraordinaria, se presentó el Plan de Desarrollo de la Educación Municipal PADEM 2021, el cual fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra. Más detalles vamos a conocer en el siguiente informe. El Consejo Municipal de Quillón, por seis votos a favor y uno en contra, aprobó el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal PADEM para el 2021, instrumento que es presentado cada año por los equipos técnicos y administrativos de la Corporación Municipal de Educación. Si bien en la oportunidad hubo algunas opiniones decidientes de algunos concejales, en la sesión primó el diálogo para alcanzar acuerdos, reconociendo la mayoría del cuerpo colegiado, el trabajo y esfuerzo que se hace para mejorar cada día la educación pública de la comuna de Quillón, en atención a las prácticas pedagógicas y gestión de recursos. Lo aprovecho con mucho gusto, valorando el trabajo que hacen ellos, los profesionales, porque acá hay responsabilidad y responsabilidad. Ahora, el déficit que tiene la corporación, yo solo sé a ver, que si bien a uno le preocupa, y diría para acá habría que recortarlo para que no tenga tanto déficit, pero esta es una situación que viene a una herencia desde muchos años, de los jóvenes, de los alumnos, porque en el papel se ve muy bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Referente al resultado del PADEM, me parece que estuvo bien. Desgraciadamente los recursos no son muchos para poder ayudar económicamente a la andarda de la educación comunal. Este es muy especial, porque se deja ya dejo con los maos para el 2021, cómo se está dando las escuelas, la baja de alumnos en sectores rurales, isleños. El PADEM es un instrumento muy necesario para la educación de Quillón, y la verdad es que uno aquí no tiene nada en contra de ningún profesional, solamente uno hace su trabajo como autoridad para mejorar lo que encuentra uno regular o malo. Como autoridad es nuestra principal labor y principal función es velar por la educación pública de nuestra comuna, mejorar las condiciones de donde estudian los alumnos y alumnas de la comuna de Quillón. Hemos logrado por lo menos llegar de alguna forma a las familias y a los niños y niñas. Queda mucho por hacer, pero agradecida, agradecida de que hoy día esté aprobado nuestro plan, que en el fondo es el trabajo que se ha hecho y el trabajo futuro que nos queda por hacer. Estoy muy contento, una aprobación de 7 votos, 6. Solamente don Iván Aro ha rechazado este plan de desarrollo de educación pública para el 2021, donde lleva muchos programas, muchas acciones y el fortalecimiento de la educación pública desde la prebásica, básica, media y centro educacional de adultos y también urbano, rural y en las islas. Es un desafío también, no es fácil porque hoy día los recursos que llegan no son suficientes, nos manejamos con la ley CEP, con los fondos del FAE, la subvención que siempre faltan y un traspaso desde la municipalidad a educación. Dentro de los desafíos que esboza el PADEN 2021 está a continuar con las acciones implementadas en tiempo de pandemia que ha permitido el desarrollo del programa Quellón Educa, educación a distancia que ha sido reconocido por las autoridades educacionales de la provincia y región, permitiendo que los niños y niñas sigan con sus procesos educativos. En otras informaciones, 41 mujeres ligadas a la pesca artesanal de Quillón recibieron kits de emprendimiento. Esto forma parte del programa Tejiendo Redes que busca abrir nuevas oportunidades a las mujeres chilotas. Con la entrega de los primeros kits de emprendimiento, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal inició la última fase del programa Tejiendo Redes Mujer Emprendedora de la Pesca Artesanal que busca contribuir al fortalecimiento productivo del sector y a la diversificación de las actividades de 250 mujeres chilotas para que puedan abrir nuevas fuentes de ingreso. Este equipamiento corresponde a la última fase de ejecución del programa Tejiendo Redes que comenzó el año pasado con capacitaciones en gastronomía, turismo y habilidades técnicas de negocio para las 250 beneficiadas de Chiloé. Los equipos entregados se dividen en cuatro tipos correspondientes a kits producto horneado con un horno a gas estiradora de masa y procesadora de alimentos kit producto frito que incluye una freidora eléctrica una estiradora de masa un mesón de acero inoxidable y una procesadora el kit feria gastronómicas que comprende un toldo con pared mesa y sillas plegables fogón y cooler con ruedas y por último el kit mantención con un biciculer de 120 litros un lavafondo y una selladora al vacío. Justo lo que me hacía falta para seguir trabajando ¿Usted en qué trabaja? Es que esto lo solicité para procesar marisco vender en bolsita y esas cosas. ¿Y usted va a empezar con su emprendimiento con esto? Me imagino que una buena ayuda. Sí, de todas maneras si ya tengo mi emprendimiento pero me faltaban estas herramientas. Feliz nomás de lo que lo están dando la oportunidad de regalar nuestros trabajos para que nosotros de ahí pensemos a emprender así que más que nada agradecerle a la señora Denise los de Cernapesca y feliz aprovechar esto al máximo. Contenta y feliz por todo y agradecerle a Denise y a Cernapesca porque gracias a ello obtuvimos esto hoy día. ¿Qué es lo que recibió el día de hoy? Tengo una seguidora porque tengo un emprendimiento de una cocinería en Candelaria. Es muy importante y como se pueden dar cuenta los productos que está entregando a la empresa FacuChile hoy son productos de muy buena calidad porque son de unas marcas muy conocidas que se ocupan en los principales restaurantes del país que es MyGas Freshpack y todos productos de muy buena calidad. Se está entregando partes de kit a unas usuarias que a principios de año hubo un concurso por parte de Indespa para las mujeres de la pesca artesanal el motivo era de darle valor agregado a los productos del mar las recetas innovadoras acerca de todo lo que es el producto del mar como se pueden contar en Quellón tenemos alrededor de 32 usuarios beneficiarias pero hoy día esta entrega solamente se le va a hacer a cuatro hubieron entregas en Curanue hubieron entregas también de gente de Shaojin y hoy día las de Quellón a partir del 15 de diciembre en adelante se entregan el restante de los otros kits porque no había en stock en el país para llegar hasta Quellón los kits que faltan. La oficina de pesca local es la encargada de llevar a cabo el seguimiento y acompañamiento de este programa y en Quellón un total de 41 mujeres fueron beneficiadas con esta implementación y Quellón se convierte en la comuna donde se concentró el mayor número de participantes del programa. Continuamos con más informaciones nos vamos hasta la puerta norte de Chiloé hasta Ancud tras el aumento de casos de COVID-19 en esa comuna el Ministerio de Salud dio a conocer que desde el sábado 21 rechocerán a cuarentena total decisión que no fue muy bien recibida por parte del alcalde Carlos Gómez quien rechaza la resolución. Hace un par de semanas que el fantasma de la cuarentena total para Ancud era tema en diversos ámbitos hasta que finalmente la decisión del Ministerio de Salud resolvió la más gravosa de las medidas del plan paso a paso producto de la pandemia por COVID-19. Retroceden a cuarentena también desde el día sábado 21 de noviembre a las 5 de la mañana en la región de Los Lagos las comunas de Pukeldón Keilen Ancud y Kemchi La decisión fue resistida desde el municipio local y es que para el alcalde Carlos Gómez es una decisión que no contempla el trabajo desplegado por la atención primaria de salud y del mismo hospital ya que en comparación hace algunos meses cuando se pedía este tipo de medidas obedecía al desconocimiento de la pandemia sin embargo con el paso de los meses las cuarentenas han demostrado que no necesariamente consiguen el objetivo esperado Hoy día nos sorprende justamente esta decisión de parte del Ministerio de Salud cuando no se consulta no se conversa con la autoridad local para tomar una decisión de esta naturaleza que perjudica a la gente de Ancú que va a deprimir mucho más todavía lo que es la economía local y solamente se llama para informar donde hay muy poco que hacer yo rechazo absolutamente la medida adoptada por el Ministerio de Salud y una vez más le digo a las autoridades del nivel regional nacional y nacional que no se acuerden solamente de las autoridades locales cuando necesitan de nuestra colaboración cuando necesitan de que seamos parte de todo lo que va a significar esta cuarentena total La falta de medios para garantizar las fiscalizaciones se han convertido en un factor preponderante en opinión del alcalde Gómez para alcanzar efectividad en el propósito de reducir la movilidad y por ende bajar las tasas de contagio de manera efectiva Hay que decirlo con todas sus letras y con mucha fuerza que hoy día el gobierno la autoridad sanitaria no dispone del personal suficiente para realizar las fiscalizaciones y para que estas cuarentenas se cumplan y ya lo hemos vivido durante estos dos fines de semana que hemos estado en cuarentena total prácticamente no hay personal y el poco personal que hay tiene que triplicar sus funciones para hacer algo de fiscalización en los espacios públicos en los supermercados en el control vehicular y en el control peatonal entonces le pedimos y le exijo a la autoridad que si va a tomar estas medidas la tome colocando todos los recursos que sean necesarios para llevar adelante un proceso de fiscalización de lo que es esta cuarentena y además quiero decirle también a la autoridad de gobierno al presidente de la república al señor intendente que necesitamos del apoyo del estado necesitamos que el estado coloque recursos económicos para ir en ayuda de aquellas familias vulnerables que producto del encierro no van a poder salir a ganarse el pan junto a la comuna de ancud entrarán en fase 1 a contar de las 05 horas del sábado 21 de noviembre las comunas de quemche bukeldon y keilen sumando 5 de un total de 10 comunas de chiloé que se encuentran en esta condición considerando que chonchi aún mantiene esta categoría el comercio y los gremios del turismo acuerdan movilizarse por deprimida situación que genera en el sector por las medidas restrictivas asociadas al COVID-19 más detalles vamos a conocer en este siguiente informe si hace un par de meses atrás se fue una movilización por las patentes comerciales la del próximo lunes 23 será por las nulas ventas así el gremio gastronómico de la hotelería y actividades asociadas al turismo y comercio se sumarán en ancud a las varias muestras de descontento surgidas en diversas comunas de la región de los lagos producto del impacto que en este sector ha generado la pandemia y que apunta a las medidas aplicadas en términos sanitarios y su efecto sociolaboral así en el caso de esta comuna se apeló a la necesidad de cambiar el cordón sanitario que rige para todo Chiloé con medidas que optimicen la fiscalización y que no castiguen a los sectores productivos uno de los puntos importantes es que se cambie el cordón sanitario por exámenes rápidos que se puedan hacer en el mismo sector donde está el cordón para poder de alguna forma dar la entrada y dar comunicación más expedita para la entrada y como también para la salida de la isla estos exámenes nos permitirían la afluencia de turistas tanto como de turistas como también para viabilizar el comercio que está muy detenido eso por un lado y con un detalle que podría ser a considerar también queremos de alguna forma que la autoridad sanitaria como en Santiago ya dicen que se acabó el coronavirus de tal manera que nosotros pedimos esos recursos que están dispuestos ya y disponibles en Santiago se vengan hacia el sur donde estamos pasándolo bastante mal así que ojalá esos recursos y recursos humanos tanto como recursos de salud pudieran hacerse efectivos en nuestra zona que lo estamos necesitando con urgencia lo que se persigue es homologar las oportunidades de reactivar el emprendimiento como en otros puntos del país se reparó además en la falta de conectividad a través del transporte público que rige hoy desde y hacia Chiloé todo lo cual lleva a una sumatoria de situaciones que ponen entre la espada y la pared a este sector productivo por lo tanto viendo el clamor de todas estas instituciones queremos hacer un llamado a reunirse en dos lugares primero en Chacao a las 10 y media para salir de Chacao a las 11 de la mañana el día lunes segundo lugar de reunión Mutrico 11 y media el llamado a las 11 para reunirse para salir a las 11 y media de la caravana pacífica de una caravana solidaria de una caravana que represente el sentir al ministro de salud al ministro París y la autoridad solidaria regional y el intendente de que esto ya nos da para más estamos a punto de llegar al periodo estival y no hay ninguna posibilidad en este momento de que surja estos emprendimientos si es que nos dan una señal y la señal es una sola bajar el cordón sanitario que tengamos este rápido eso es fundamental mayor fiscalización pedimos también de la autoridad para cumplir con los protocolos pero al mismo tiempo un compromiso de todos los actores y aquí estamos hablando de los actores en todos los sectores productivos de nuestra ciudad y de la isla para avanzar cierto a una etapa que vaya en beneficio de todos estos sectores hemos esperado nueve meses para que la autoridad nos dé alguna solución entonces ya como no ha tenido ninguna solución lo que estamos promoviendo invitando a toda la comunidad encuiditana a todos los entes productivos a esta movilización que va a partir en Chacao el día lunes porque es la única forma entendemos de presionar para que el intendente y el gobierno regional puedan tomar alguna solución respecto a nuestras peticiones que son bastante simples aquí no estamos pidiendo ninguna nuestra petición no es nada extraño es todo lo que está pasando en el resto de Chile o sea lo que nosotros estamos sintiendo hoy día acá como empresarios turísticos y gastronómicos es que Chiloé sigue siendo el patio trasero de Chile no lo están considerando para nada mientras el resto de las comunas mientras en Valparaíso ya están organizando los fuegos artificiales para enero mientras en Viña ya han abierto playas sin uso de mascarilla mientras los aviones están llegando a Puerto Manco con turistas que van a Puerto Varas que van a carretera austral Chiloé está excluido de todos esos beneficios que ya van cumpliendo nueve meses y que no van a resistir mucho tiempo más asume el sector turístico y también gran parte de la comunidad que de no existir medidas complementarias que posibilite el desarrollo de las actividades turísticas durante la temporada estival en esta comuna y en Chiloé la situación económica y laboral enfrentará una crisis de proporciones se ha dicho durante la próxima temporada de otoño e invierno Llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial a la vuelta estamos con más informaciones que marcan la pauta como la provincia regional y también nacional a través de Canal 2 TV Quillon Estamos de vuelta después de la pausa le quiero comentar que la siguiente reacción es en torno a la difícil cuarentena que atraviesa la ciudad de Puerto Amor debido al eventual desconfinamiento que comenzaría a contar desde el próximo día jueves en la capital regional Existe expectación por lo que pueda decidir este jueves el Ministerio de Salud en torno a un eventual desconfinamiento en Puerto Amón si los protocolos son presentados y aprobados por esa cartera Mientras siguen reacciones diversas en torno al tema como la señalada por el ex diputado y candidato a gobernador regional Patricio Vallespín quien señaló que ya es el momento de pensar en otras alternativas y terminar con la prolongada cuarentena Yo he dicho que el autocuidado la autoprotección es fundamental que cada uno de nosotros lo puede hacer el comercio está complicado los pequeños emprendedores están complicados la pregunta es cómo avanzamos asegurando la protección del contagio pero que algunas actividades se puedan desarrollar y desde la región se debe hacer una propuesta en la cual se mejore la trazabilidad de los territorios nosotros en zonas insulares es absurdo que exista encierro absoluto por cuarentena y además aparte del control del contagio a través de la trazabilidad también aplicar en el pequeño comercio que no sea de alimentos esenciales también que puedan abrir pero con las medidas de protección que la autoridad informe que asesore que ellos puedan abrir y puedan acoger las personas que necesiten algunos de esos servicios porque si no los grandes que tienen los supermercados que tienen también venta de zapatos calzados ropa calcetines etc siguen enriqueciéndose a costa de los pequeños por su parte el diputado Alejandro Bernal le señaló que una cuarentena prolongada lo único que ha logrado ha sido impactar de manera negativa al comercio local y así se le hizo saber al ministro de Hacienda y también a la ministra del trabajo a los restaurantes a los mercados a las ferias a las peluquerías al sector del turismo y les pedimos que pudieran darle urgencia a un apoyo especial o aquí se acaba la cuarentena en Puerto Bón o se entregan los recursos necesarios para que las personas puedan estar en sus casas de manera adecuada no pueden seguir las familias y las pymes pagando los platos rotos y muriéndose de hambre mientras se espera que se ingrese un proyecto en apoyo a las ciudades en cuarentena Bernal diseñó que se quiera del gobierno una solución mucho más profunda que el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP vamos a otras noticias regionales diversas autoridades se reunieron para recorrer el área específica en donde recientemente se produjo un aluvión en la comuna de Chaitén esto con el fin de ver en terreno para recuperar diversas conectividades y también caminos más detalles en este siguiente informe aún son evidentes en el área las consecuencias que dejó el aluvión que prácticamente sepultó las termas del amarillo en la comuna de Chaitén tanto el camino como tres puentes quedaron destruidos interrumpiendo con ello la conectividad de los turbios por lo que hubo que agilizar obras tendientes a recuperar la conexión vial con otras localidades de la provincia poder reponer la conectividad de las personas que vivían en el interior del valle el sector del turbio luego un par de meses de trabajo ya lo hemos visto estamos recorriendo con el intendente con el gobernador la alcaldesa los tres puentes ya están respuestos y el camino completamente terminado un trabajo que hizo directamente la administración de la dirección provincial de vialidad quiero de verdad agradecer al equipo han hecho un tremendo trabajo y eso es lo que estuvimos viendo acá viendo cuán importante puede ser una reacción tan potente de la naturaleza como este aluvión que ocurrió aquí en el amarillo y cómo tenemos que estar preparados mucho más preparados para enfrentar de emergencias de esta naturaleza pero donde nuestras instituciones han funcionado el aluvión costó la vida a un poblador del área cuyo cuerpo fue encontrado tras largas semanas de intensa búsqueda ahora la conectividad está repuesta en el sector y la zona adyacente retoma la vida cotidiana pero sin olvidar lo ocurrido como un recuerdo y señal que siempre se debe estar preparado muy bien ya está en su pantalla el pronóstico el tiempo para los próximos días la comuna de Quillón se estará preguntando cómo va a estar el fin de semana le comentamos de inmediato que según la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile el día de hoy la mínima que se registró de 10 grados la máxima llegó a los 17 bastante agradable como dicen acá en el sur bastante bochornado el día sábado y domingo también se pronostican algunos chubascos sobre los cielos de Quillón específicamente el día sábado con una mínima de 6 una máxima de 14 y el día domingo la mínima bajaría un poquito a 4 grados y la máxima subiría también un punto a 15 grados es la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile y como siempre se lo compartimos a través de Canal 2 TV y de esta forma nos comenzamos a despedir como siempre agradecemos la tremenda sintonía que nos entregan a través de la señal abierta Canal 2 a través de la empresa TVN de Cable Canal 7 en alta definición Canal 21.1 y un saludo también a nuestros amigos de las redes sociales Canal 2 TV en Facebook nos encontramos el día lunes cuídense disfruten de la familia y por supuesto recuerde que estamos en medio de una pandemia el uso obligatorio de mascarillas el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico son algunas de las acciones que va a permitir que todavía estemos disfrutando también de la fase 3 no con un confinamiento como lo están teniendo las comunas de Ancú revisamos hace unos minutos atrás también las reacciones que han tenido las autoridades con respecto a este confinamiento que también complica la vida de muchas pero muchas familias no lleguemos a eso eso va a depender de todos nosotros que nos cuidemos y que no nos relajemos eso es importante en la dirección se despide Agustín Gorni José Ramón Agüero Miguel Matos Felipe Díaz Eduardo Burnes quien les habla John Ortega como siempre ha sido un gusto estar nuevamente junto a ustedes saludos también para todos nuestros colegas de labores que están muy pendientes también a nuestras transmisiones nos vemos el lunes que estén bien con el auspicio de Ecomaderas tienda y farmacia que John Farretería Carlitos El Quellonino punto CL Cable Sur Nueva app Canal 2 disponible en Play Store Hemos presentado Canal 2 Noticias 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 Gracias.